Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Leonel Retamal y desde Caracas, Venezuela, les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información medioambiental. La Madre Naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como Zona Verde TLSUR, en Facebook como Zona Verde TLSUR y nuestro correo electrónico es zonaverde.tv.net. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Durante la reunión celebrada el 20 de mayo en Islandia, fue aprobado un plan estratégico de acciones para los próximos 10 años, especialmente de lucha contra el cambio climático. Durante el evento, Rusia y Estados Unidos tuvieron tensos intercambios sobre el riesgo de militarización del Ártico. Sin embargo, ambas naciones se comprometieron con la paz de la región. Energética. Estamos de acuerdo de que el Ártico debería ser un territorio de paz, de estabilidad, de intercambios, de intercambios, de intercambios, de intercambios. No vemos, y aún así lo comentamos, no vemos aquí, no vemos algún potencial para conflicto, y más para desarrollar aquí programas de algunos bloques de guerrero-políticos. Nosotros estamos contentos, que la mayoría de nuestros compañeros se mantienen con estas posiciones, y nos aseguramos que solo por la colaboración se puede garantizar el desarrollo de la región. El Ártico es una región estratégica ya que con su deshielo por el calentamiento global se constituiría en un importante paso marítimo tanto económico como militar. Por eso, expertos coinciden en que los riesgos de una confrontación por disputas territoriales podrían convertirse en realidad en un futuro cercano. La primera tigresa blanca nacida en Cuba vino al mundo como parte de una camada de cuatro cachorros de tigre de Bengala el 12 de marzo. Sin embargo, fue la semana pasada cuando los felinos pudieron salir al aire libre y estar a la vista. Estamos muy contentos porque nos hayan nacido un tigre blanco en Cuba. Es la primera vez que eso ocurre en Cuba. También la otra alegría que tenemos en el parque es que hace más de 20 años que no teníamos reproducción de tigres en nuestro país. Los padres de la camada son Fiona y Garfiel, tigres de Bengala que llegaron a Cuba fruto de la cooperación con un zoológico de Guatemala. Este centro de conservación antillano posee 342 hectáreas y se ubica al sur de La Habana. Sus animales viven en un régimen de semicautiverio, lo cual brinda condiciones más naturales que las encontradas en otros zoológicos, favoreciendo este tipo de procreación. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunos beneficios de las plantas para la producción de agua. Algunos beneficios de las plantas para la producción de agua. La sombra de sus copas al disminuir la temperatura del aire circundante favorece a la condensación de agua en quebradas y riachuelos. El follaje amortigua la caída de la lluvia, disminuyendo la erosión y mejorando la permeabilidad del agua en el suelo. Sus raíces al entrar profundo en el suelo favorecen el paso del agua hacia los niveles freáticos del suelo. La transpiración de las hojas de las plantas genera vapor de agua que al condensarse se convierte en nubes y lluvias. El libertador Simón Bolívar es conocido por su gran genio militar, por su pensamiento político adelantado a su época y por liderar la independencia de seis naciones suramericanas del Imperio Español. Sin embargo, su pensamiento no se limitó a estos aspectos. También abordó cuestiones sobre la conservación de los suelos, el agua y la vegetación. Hoy conoceremos más sobre esta dimensión poco explorada del libertador. La guerra de independencia librada en Venezuela entre los años 1810 y 1823 tuvo consecuencias devastadoras para el ambiente y los recursos naturales de la nación. Tras el conflicto, garantizar la protección de las fuentes de agua, suelos fértiles que permitieran el desarrollo de la agricultura, así como vegetación boscosa que garantizara recursos como maderas, frutos y otras especies, pasó a ser una prioridad del naciente estado. Venezuela, como los países hispanoamericanos, fueron colonias para la extracción de metales preciosos, de oro, plata, etc. que de por sí, bajo esa irracionalidad, acababa con los ríos, con las faunas y con la flora. De tal manera que entender el pensamiento conservacionista de Simón Bolívar es reiterar la idea que Bolívar legisló en el marco de la guerra de independencia. Las consecuencias de este conflicto bélico han sido estudiadas por diversos historiadores en el mundo y sus cifras se ven reflejadas en algunas obras como las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826 del historiador John Lynch. Si en 1812 aproximadamente se contabilizaron 4.500.000 cabezas de ganado, en 1823, en menos de 12 años, ya hablamos de menos de 250.000 cabezas de ganado. Es decir, el exterminio, la devastación es una constante. Y por eso, mucho del pensamiento conservacionista de Bolívar se va a hacer sentir después de 1825. Una vez que se concreta la liberación de todo el continente hispanoamericano, nada más y nada menos que en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Al finalizar la guerra con la batalla de Ayacucho, la acción del gobierno del Libertador tuvo que abarcar numerosos aspectos, entre estos el ambiental. Los decretos del Libertador sobre el ambiente son prolíficos. Me atrevería a decir que pocos estadistas y pocos héroes de nuestra República fundada hace 200 años tuvieron tanta preocupación por la conservación del ambiente como fue el mismísimo Libertador, Simón Bolívar. Entre 1825 y 1829 es prolijo enumerar muchos decretos que dio en Quito, que dio en Bogotá, que dio en la República General de la Gran Colombia, también en el Perú. Resaltemos, por ejemplo, su defensa a la madera. Madera que es utilizada para las construcciones, para las embarcaciones, pero que su uso irracional terminó diezmando los bosques. El decreto de Chuquisaca es reconocido como uno de los dictámenes de mayor relevancia en materia conservacionista planteado en Suramérica a lo largo del siglo XIX. Fue dictado el 19 de diciembre de 1825 en la ciudad boliviana de Chuquisaca y de forma integral abordaba la conservación de las tierras, el agua y la vegetación. El decreto de Chuquisaca está integrado por tres considerando y cuatro decretos que redundan en la defensa del agua, en la defensa del suelo y en el uso racional del combustible. Y para ello plantea la necesidad de buscar la manera de asistir a las cabeceras de los ríos y protegerlos para garantizar la vegetación, la necesidad de sembrar un millón de árboles y sobre todo crear juntas, inspectoras o juntas de gobierno que hagan ordenanza para la explotación racional del medio o del ambiente. Después de 1830 la disolución de la Gran Colombia, se impusieron los intereses de las oligarquías y la lógica depredadora del capitalismo, ahora industrializado, lo que impidió el cumplimiento del decreto de Chuquisaca. Se impuso al final de los términos o al final de los días la necesidad de la explotación del hombre por el hombre que echó por tierra muchas de las buenas intenciones del mismísimo libertador Simón Bolívar. Durante el siglo XX, tras el desarrollo industrial, demográfico y urbano, algunas políticas gubernamentales como las reforestaciones de grandes áreas degradadas pasaron a ser una necesidad con la creación de instituciones públicas venezolanas como la Compañía Nacional de Reforestación y la Misión Árbola. La misión Árbola, creada en el 2006 por el esfuerzo titánico del presidente Chávez en el Ávila, que se simboliza muy bien en el cultivo de un nogal en el Guarayra Repano, es la expresión concreta de la herencia del pensamiento ecologista y de defensa del ambiente que tuvo el libertador Simón Bolívar. Que en todos los puntos en que el territorio prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Zona Verde TLSUR y nuestra página de Facebook, Zona Verde TLSUR. Veamos. En la red social Twitter, el usuario arroba Justicia Alimen nos invita al cine documental La agricultura urbana en Cuba, un ejemplo de resiliencia ante la emergencia climática. Descubre cómo afronta Cuba la crisis climática en plena pandemia con prácticas agroecológicas saludables y sostenibles. En esta misma red social, el portal arroba ECO DEBATE, desde Brasil nos comparte un artículo en el que denuncia lo siguiente Brasil perdió 24 árboles por segundo en 2020. En nuestra página de Facebook, Zona Verde, revisamos la publicación de la página Biología, que nos recomienda un buscador de internet. ECOCIA es un buscador que utiliza energía solar para funcionar y por cada búsqueda que hagas dentro del sitio, ellos plantarán un árbol en cualquier parte del mundo para reforestar, contrarrestar el cambio climático y ayudar la economía local de algunos lugares. Terminamos nuestro recorrido en redes con el usuario Mocase Vía Campesina, donde denuncia situación irregular en territorio de la comunidad Yakulachi. El domingo y lunes, personal del empresario Orlando Cánido cortaron más de dos kilómetros de alambre, robaron varilla y postes como respuesta al desalojo no ejecutado por orden de la jueza Rosa Falco. Los integrantes de la comunidad ya han radicado la denuncia en la policía de Quimilí, a más de 80 kilómetros del territorio en conflicto. Gracias por escribirnos, es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre la preocupante tasa de deforestación que afecta a los bosques nativos de Guatemala, pero antes conoceremos un poco sobre el bosque artificial más grande del mundo. El bosque uberito ubicado entre los estados Anzuategui y Monagas de Venezuela, que abarca unas 600.000 hectáreas, ha sido considerado el bosque artificial más extenso sembrado por el hombre. En Guatemala los cambios en los patrones de uso de la tierra han provocado que aumente la tala del bosque nativo del país centroamericano, principalmente por actividades agrícolas realizadas por empresas promotoras de monocultivos y megaproyectos, cuyas deudas ambientales en la mayoría de los casos han quedado impunes. Veamos un poco más en el reporte de nuestra corresponsal Rolanda García. En los territorios guatemaltecos no se desalatala y moderada de bosques latifoliadas y coníferas. Se calcula que cada año se destruyen más de 70.000 hectáreas. Las principales causas de deforestación está el avance de la frontera agrícola, ahí estamos incluyendo actividades para cultivos tradicionales, no tradicionales y también el tema de ganadería. En el norte de Guatemala, donde se concentra la mayor cobertura forestal, la deforestación ascendió en las últimas tres décadas. Tras la implementación de la palma aceitera, refieren los movimientos sociales. Sí, sobre la pérdida de bosques específicamente, ese es uno de los daños o de los impactos más visibles de la palma. No, pues vemos que hay comunidades, casi comunidades completas que han sido deforestados sus bosques para sembrar palma. Se han interpuestas denuncias por las talas inmoderadas. Sin embargo, el sistema de justicia no actúa contra los grandes taladores, agregó el dirigente social. Si nosotros como campesinos botamos una hectárea, dos hectáreas de bosque, ya empiezan a haber algún tipo de persecuciones y denuncias, pero si las empresas botan cientos de hectáreas, aunque hayan denuncias, pero no proceden o se les da seguimiento. Con el fin de reducir el daño ecológico, en varias partes del país los campesinos y campesinas ya practican la agroecología. Sin embargo, reclaman que las empresas de monocultivos y extractivas siguen operando sin el control ambiental. Y podemos trabajar una parte también nuestros suelos como para la agricultura y también otra parte para reforestar. Entonces ahí nosotros equilibramos nuestras tierras para poder producirlas. De acuerdo a un reciente análisis satelitales, la pérdida de bosques durante los últimos 32 años fue de 2.502.963 hectáreas. Un número no determinado de tala ilegal provocada por empresas madederas y extractivas ha quedado impune. Rolanda García, Telesur Guatemala. Los bosques de Venezuela han sido explotados a lo largo de su historia con diversas finalidades. Sin embargo, otras actividades también ocasionan su destrucción. En el siguiente dato ambiental veremos algunas cifras de un estudio retrospectivo que agrupa las principales causas de la deforestación de los bosques venezolanos desde la época precolombina hasta nuestros días. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la deforestación está definida como la conversión directa inducida por el hombre de tierras forestales a tierras no forestales. Y este proceso es reconocido como la causa de desequilibrios ambientales como cambios en el clima regional y global, pérdida de biodiversidad y alteraciones del ciclo del agua. De acuerdo con datos de investigadores de la Universidad de los Andes en Venezuela, la Universidad de Alcalá en España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, las principales causas de la desforestación en Venezuela son la expansión agrícola que originó el 41,8% de deforestación, 26,2% de construcción de infraestructuras, la explotación de madera representó un 23,5%, la actividad minera fue responsable del 5,2% de la deforestación, y finalmente otros conflictos y desplazamientos sociales contribuyeron con el 3,3% de la deforestación estimada, ocurrida desde la época precolombina hasta la época moderna en el país suramericano. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje medioambiental. Hoy nos referimos al vocablo reforestación. Reforestación Es la acción de repoblar un territorio con árboles. Se realiza en áreas donde existió hace por lo menos 50 años una cobertura boscosa y que fue deforestada por diversas razones, como el aprovechamiento de madera, el uso agrícola o ganadero, o por efecto de fenómenos naturales como incendios o huracanes. Hoy conoceremos el destino natural más alto de Venezuela, el Parque Nacional Sierra Nevada, donde se encuentra el pico Bolívar, mayor cima del país suramericano. Los invitamos a caminar por el extremo norte de la cordillera de los Andes y en su camino veremos la biodiversidad propia del páramo andino y sus majestuosos escenarios. Veamos. El Parque Nacional Sierra Nevada fue decretado el 2 de mayo de 1952, 15 años después del Parque Nacional Henry Pitiel, lo cual lo convierte en la segunda área natural protegida de ese tipo fundada en Venezuela. Su principal importancia ecológica es que protege el ecosistema de mayor altura del país, abarcando una extensión de 276.446 hectáreas y contiene el principal pico del país, el pico Bolívar, así como otras siete cimas de gran relevancia. La principal forma de acceso al parque es el teleférico Mucumbarí, que es el más alto y largo del mundo. Lo podrás tomar desde la ciudad de Mérida y tras un trayecto de 12,5 kilómetros y cuatro estaciones, llegarás al pico Espejo, a 4.765 metros sobre el nivel del mar. Uno de los principales atractivos naturales del parque es la Laguna de Mucubají, la cual es uno de los mayores reservorios de agua de los Andes venezolanos. Hasta los 3.000 metros de altura, la vegetación predominante es el bosque nublado de los Andes, con árboles bien desarrollados con numerosas epifitas y especies endémicas. A mayor altura, la vegetación comienza a escasear y es sustituida por diversas especies de frailejones, característicos de esta región montañosa. El parque es el principal refugio para el oso frontino, única especie de oso de América del Sur, y que se encuentra en un estado vulnerable debido a la caza indiscriminada. Sierra Nevada también es refugio de venados, grandes felinos y aves emblemáticas como el paugí, el águila real y el cóndor andino. Un recorrido de pocos minutos te dejará contemplar las maravillas del techo de Venezuela, coronado tributo natural a nuestro libertador Simón Bolívar, escondido entre nubes, ráfagas de vientos, helados y nieves, que son el lugar de algunos de los animales más hermosos de estas montañas. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide también que al aplicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Soy Leonel Retamal y fue un placer acompañarles desde Caracas, capital de Venezuela. Será hasta la próxima vez. Gracias por ver el video.